Vallador de campo afuera Gracias hermano Juan Carlos, vallador treinta y trecino En este tema yo opino que hasta puedo acompañarlo Paso nuevo hay que amoldarlo, poniéndoselo al rigor De un sobrepaso andador pa' que enseguida se vea Si es que quema o basterea o en que partes matador A un basto nuevo a moldar, precisa conocimientos Tenga cuidado con los tientos cuando los vaya a trenzar Que no le vaya a quedar un tiento más estirado Ajustelos con cuidado, parejos deben estar Así no van a matar los bastos atravesados Yo no niego su razón, pa'l paisandú o el porteño Que a causa de su diseño los tientos de adentro son Y estando en esta cuestión, como sé que usted ha incitado De lo visto y observado entre la gente de afuera Que me dijese quisiera si hay más tipos de recao En las épocas pasadas el sirigote mentao Fue el primero y muy usao, era de dos cabezadas El colepato volcada, la cabezada de atrás Y después hay otros más, el basto abierto cerrado Que suplantan al recao, ya en la época de paz Aquel de dos cabezadas, que a veces como un decoro Las tenía de plata y oro con iniciales grabadas Puede verse en la graciada, en asensio o el rincón En esos cuadros que son pinceladas del pasado Cuando cumpliera el recao con su gloriosa misión En las barabas montoneras, cuando un gaucho atropellaba Si algún cañón enlazaba, lo llevaba a la sidera Y le pregunto, Olivera, sin pretensiones de reto Con el máximo respeto y tan solo por oír Si usted me puede decir lo que es un recao completo Freno, riendas, cabezadas, bocauca, brezco, bozal Sincha, sinchón y pretal, manea y escuelas colgadas No le debe faltar nada, ni rebenche o maniador Un par de estribos cantor, el basto, las estriberas Cuero, carona, bajera y hasta con lazo es mejor Así es lindo de aparetar a un redomón el apero Temprano cuando el lucero recién empieza a alumbrar El que encilla pa' tropear es distinto al peón campero Que en el recao del tropero también hay poncho y caldera Una bolsita yerbera y maleta entre los cueros Cuando al caer la oración no se encuentra pastoreo Se le hace ronda al arreo y en cada punta un fogón Cumple el recao su función y escama como fuecilla De la senda en una orilla disfruta el gaucho bizarro Del humo de su cigarro y el sabor de la garamilla Así se duerme el tropero pensando en la madrugada Que no espera otra jornada en cuanto asome el lucero El recao es compañero como en épocas primeras Por eso de esta manera y con la emoción al tope Por el recao cantó López, por el recao Olivera El cao en el contra del coche